Me van a acompañar a hacer este delicioso jugo de guayaba o de guava Y ahora no me vaya a criticar que porque todo lo mantengo congelado Yo que hago si aquí todo lo venden así Aparte, en este país he visto que a las cosas les da un hongo como rosado No sé si a ustedes les ha pasado Entonces, el pimentón lo tengo congelado El limón lo mantengo congelado Y las fresitas también las congelo para que no se me dañen Pues yo prefiero tener todo congelado a tener que botar mi comida y que es bien costosa Aclarando este pequeño tema, vamos a hacer el juguito de guayaba listo En la licuadora vamos a poner nuestra guayaba Agregamos leche Póngale el endulzante de su elección Y póngale un toquecito de canela en polvo, solo un poquito Se ve algo como así Ahora licuamos Ahora lo vamos a colar porque tiene unas pepitas Ya colamos nuestro jugo, ahora lo vamos a servir Y esto que hoy se ve Pitillo ¿Cuántos años sin tomar jugo de guayaba? Yo creo que es lo que hace que estoy acá Pero bueno, nunca es tarde, ¿cierto? Ay Dios mío, gracias te doy Señor Que jugo tan delicioso Así que tú Toda la licuadora Y nosotros hacía azules